¡Hola! Soy Wilmaran y esto es Beyond Earth. Continúo con esta serie primera campaña. O sea, no tengo ni puta idea del juego, ya lo estoy grabando para que lo veáis. Y me está gustando mucho, ¿vale? Me está atrapando y me da que me voy a pegar unas viciadas que... Madre mía, madre mía. Un juegazo, ¿eh? Venga, cojamos el petróleo. Primero, primer recurso de estos que me salen aquí, de los grandes, de los importantes. Me voy a poner aquí un guerrero a defenderlo. No vaya a ser. Y, venga, nos movemos. No hay oxígeno en el ambiente. Porque van con esas protecciones. Venga, siguiente. ¿Qué podemos construir? Otro trabajador me vendría bien. Así que voy a hacer otro trabajador. Mi asma. A este le quedan... 20 de vida. Pero voy a forzar porque solo queda un turno. Es decir, se va a quedar a un toque, a 10 de vida. Pero conseguirá la historia esa. Bueno, seguimos explorando aquí el mar. Espera, ¿qué es esto? No, nada. Es en las resilinas esas. Expedición completada. Has ganado un punto de afinidad en pureza, supremacía o armonía. Y puedes elegir una mejora para la unidad de soldados. Lo gané en armonía, ¿eh? Seleccionada la mejora, todos los soldados adoptarán la mejora. Paso a paso. He conseguido producción en el satélite desarrollado. Podrás mejorar otras unidades. Esto era lo que mostré hace unos capítulos. Y hemos descubierto la biología alienígena. Por eso me ha dado el punto de armonía. Porque lo pone aquí. Afinidad de armonía. Me ha dado armonía. Entonces, pues venga. Ya puedo quitar mi asma en las casillas. Y en tema de los trabajadores van a ser inmunes. O sea, va a ser genial. El satélite este que me estaba quitando el mi asma en esta zona. Ya lo sabéis. En la vista aquella... Pues bueno. Parece que va a perder un poco su significado. Pero bueno, no pasa nada. A ver, este trabajador... ¿Qué pasa? Ah, claro, claro, claro. Le iba a decir. ¿Me la ha dado de golpe? No. Es que al descubrir producción... Me ha enviado producción. El satélite estrellado me la ha enviado producción a este lado. Y bueno, pues eso. A ver, dormir, construir... En ruta, vale. Pues no hay carreteras. Por lo que veo, sería bueno. A ver, podemos mejorar los soldados a marines. La diferencia va a estar en que le da más cuatro de fuerza. Pues venga, vamos allá. Seleccionar una ventaja. Vida. Más 15% cuando ataca. O cura. O se cura sola. No, dale fuerza. Venga. Ha cambiado el modelo. Sí, ahora son marines. ¡Son marines! Prosperité acaba de crecer. Perfecto. Ya tenemos una segunda ciudad. ¿Y qué podemos construir en ella? Reliquio de la vieja tierra. Que me da cultura. No, 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 no. Mira, se me acaba de caer la sanidad, eh. Esto me va a reducir mucho todo. Laboratorio farmacéutico. ¿Y en qué? Me tienes que hacer también un laboratorio farmacéutico. No sé si voy a poder comprar algo. Vaya. Putadón, eh. El nivel de salud de tu colonia es incierta. Entonces me está penalizando gravemente. Tanto la ciencia como la cultura. Esto no... A mí no me interesa. Venga, investigación. ¿Qué podemos investigar ahora? Esto es la informática. Que si lo hacemos, conseguimos una misión. Geofísica. Diseño genético. Cognición. Muy científica la cognición. La balística. Batería de cohetes. Que me mejora la ciudad. Y por el bien de la cultura me pide que haga esto. Pues venga, vamos a hacer balística. Todo el mundo sabe que los misiles son cultura diva. No puedo ir más lejos. ¿Es un océano o cómo va? Se ha descubierto una estación. Laboratorio Jinzoku. Menciona dos de ciencia y dos de producción. Bueno, tú vas a hacerme... Una granja aquí. Y siguiente turno. ¡Ey! ¡Qué hijo de puta! ¡Se me acaba de colocar aquí! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! Esto no me enrolla, ¿eh? Voy a hablar con él y voy a decir que no me haga cosas cerca. Que este es mi cacho. O sea, que se pide por ahí. ¡Qué hijo de puta! Bienvenido. ¡Fala despacio! ¡Fala despacio! ¿Cómo se lo pido? Exigir. ¡Hablar! Vamos a conversar. Muy bien. Muy bien. Nos comprometen a no sentarnos en las inmigraciones de vuestra colonia por el momento. Quizá entonces sois unos vecinos más hospitalarios. ¡Que no! ¡Hijo puta! ¡Eto es mío! ¡Mío! ¡Qué cabrón! Encima... ¡Uff! Pues ya tengo un rival. O sea, me ha condenado tener un rival. Porque me va a quitar... Hongos. Ya voy a tener que enviar una... Establecer una colonia por este lado. ¡Qué cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Maricón! ¡Hijo! ¡Aquí está el territorio, ya! ¡Siguiente turno! Base Fire 1. Componiendo las dos de energía y dos de ciencia. ¡Qué maldito bastardo! ¡Uff! ¿Cuántas horas es tuyo? ¡Puede el precio! ¡Puede el precio! ¡Hijo de puta de Brasil! ¡Es un flipis! ¡Un flipis! Pues no sé si declararle ya la vez renovar el puesto. ¿Cómo lo veis? Estoy pensando... No sé si lo tengo muy claro, ¿eh? ¿Que van a pasar del año? ¿Es el punto del spin? No sé si que sufre... ¿O qué se hace de la escena? No sé si el punto del spin... No sé si no. No sé si el medio del minero de Spielo... No sé si es el punto del spin... No sé si ¡ CDs agarré! ¿V общем? ¡Hijo de puta! Pues muy bien, vamos a cooperar con todos estos, voy a establecer unas alianzas y creo que voy a declarar la guerra a Brasilia, y fuera. Lo que es mío es mío, yo soy como un perro, chaval, voy a ir aquí a mearle en el chisme, va, a decirle que es mío. Bien, ya tengo una alianza con alguien. Venga, vamos a hacer una alianza con los negritos. Vale, dice que no le declarará el día la guerra a Reginaldo. Pero bueno, no pasa nada porque ya tengo unas alianzas muy guapas, así que mira. A ver, ¿hemos levantado el vuelo de la salud? No. Joder, esto me está dando por culo, pero bastante. Puedo comprar una clínica aquí, que es lo que estoy produciendo. Venga, la compro, me dejo de tonterías. Cambiar de producción, pues hazme un... Ah, no, estaba haciendo un laboratorio, vale. Venga, ya está, ya estamos en cero. Ah, no hay problemas. ¿Qué cabrón, bastardo, hijoputa? O sea, en serio, yo cuanto más lo miro más me disgusta. ¿Quieres construir un generador? Fallarás la misión lastre cultural. ¿Qué misión es esa? Nuestros científicos han detectado una débil señal de radio muy próxima. Es de Prociencia Humana, deberíamos investigar su origen. No sabemos qué vamos a encontrar. Disculpa, quizá pueda ayudarte. Demuestra la ubicación y de esta década agente secreto. No tengo ninguno, así que... Voy a mandar el explorador cerca. Este también. A ver, ¿y tú me vas a hacer aquí? Pradera, llanura. No, mierda, le di un generador. No, 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 cada generador no. Este lo voy a dejar aquí, al lado de su ciudad. Y tú, pues mira, vente hacia aquí. Ha completado el arca de genes. ¿Qué es esto? ¡Una maravilla! ¡Joputa! ¿Ya tan rápido? Muy rápido, me parece a mí. Algún día voy a darle a la X esa y borrar algo sin querer, ya veréis. Me voy a construir una carretera hasta aquí. No me la puedo mantener, así que... Voy a hacer un generador en esa zona. Y aquí, en una pladera... Una granja. Venga. Necesito tener excedentes, como sea, de sanidad. Y esta piedra flotante, debería investigar la tecnología que me permite explotarla. Misiones actualizadas. Decisiones de la misión. Bancos de sangre. Desde la apertura de nuestra clínica, la población se ha dividido ideológicamente. Asegurar y mejorar nuestro territorio ha supuesto un esfuerzo enorme para nuestra mano de obra militar y civil. Y ambos reclaman que los peligros a los que se enfrentan deberían estar incluidas en una cobertura médica que depende del Estado. Nuestra colonia no dispone de los recursos para cubrir a ambos. ¿Por cuál decantamos? Cubrir a los trabajadores de defensa... ¡Salud! ¡Salud! ¡Cubrir a los trabajadores civiles! ¡Por supuesto! Mira, ya tengo más dos. ¡Gracias! ¡Gracias! Soledad, tus ciudadanos le están cogiendo cariño a este mundo. Quizá lleguemos a conocerlo mejor si vivimos más cerca de él. ¡Fundo una ciudad junto a Miasma! ¡Vaya misión más curiosa! Pues por aquí es un buen sitio para... Tengo muchos recursos. Aquí haré una ciudad junto a Miasma por esta zona. Y a ver, voy a enviar a este tío a ver qué es lo que pasa. Bueno, si eso por si acaso antes le envío a la ciudad. Lastre cultural... Ciudadanos... Construir un jardín... Un edificio y jardín genético. Tengo que tener muy en cuenta las misiones, por lo que veo, ¿eh? ¡Hija de puta! Hacer una ciudad ahí... No significa su perdición. Ah, mira, me cuesta mantenimiento el pozo de petróleo, ¿eh? Me cuesta uno de insalubibilidad, de esta. O sea, de sanidad. Vale, vale. 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 A ver, vamos a ver. No había por aquí eso. Lo que me dijo antes es que no podía construir. Hostia, este tío como crece, ¿no? Bueno, voy a empezar ya con las carreteras. Carretera. Carretera. Marcarse, alerta, no hacer nada. Oye, por eso entiendo la misión esa, ¿eh? ¿Cómo la puedo investigar si no... Si no me sale nada? Esta musiquilla épica. Está dando un poco de tensión. Producción en Lecoeur. Recicladora. Vale, producción, laboratorio, vivero. Venga, recicladora. Yo no saco dos de petróleo. Que no estoy usando ninguno. Pero imagino que en alguna unidad más evolucionada sacaré algo. Mira. Voy a explorarme. Agio de allí. Mira, la carreterilla. Mi primera carretera. Has investigado una nueva tecnología. Balística. Y muertos pueden surgir del cañón de un arma. Pero de vez en cuando también surge la victoria. Batería de cohetes. Me da más defensa a las ciudades. Y encima alcance antiorbital, ¿eh? Códice estelar. Producción por unidades orbitales. Y curiosa. Este trabajador va a ir aquí a hacer también una investigación. Red de defensa. Me da cultura. Perímetro de defensa. Cartografía genética. A ver, voy a buscar donde se puede coger el recurso ese de las piedras. De piedra flotante. Terraformación aquí. Pues venga, hazme la terraformación. Porque hay un recurso bastante bueno. Los únicos 38 turnacos, ¿eh? Uff. Demasiado. Mira que mundo hay por aquí. Por descubrir. Por explorar. Tu explorador ha visto algo raro. ¿En serio hay una expedición por aquí? Oh, qué buena. Este explorador no tenía módulos. Así que igual envía Prosperité. Y a ver qué pasa. La siguiente virtud. Vale, esto va bien. Esto igual me viene bien. La reducción de la penalización. Pero este de salud por cada seis de población también me va ahí, ¿eh? También podría tirarme aquí hacia abajo, ¿eh? Ojo. Voy a darle aquí. Cuatro virtudes más. El nivel dos hasta el siguiente bonus de sinergia. O sea, tengo que ir cogiendo virtudes de nivel uno para... ¡Hala! Y me entero ahora. Uf. Necesito más cultura. Claro, me he centrado solo en una rama. Estoy muy verde. Convoy comercial. A ver, podemos ir a otros sitios. Podemos ir a Prosperité. A Manuel. Pero yo prefiero ir a la iglesia esta que me da cultura. Y la necesito. Vale. A ver si sacamos algo interesante en esta expedición, ¿eh? Este ya hizo la carretera. Ahora, pues yo que sé, que se venga aquí a hacer algo. O a coger este recurso. Esquitina. Pues que se venga esta por el recurso. Comunicación entre ciudades establecidas. Perfecto. Prosperité ha crecido. Tiene tres ciudadanos. Qué rápido crece, ¿no? Y acuerdo de cooperación con Hutama ha finalizado. Vaya. Lástima. A ver, batería de cohetes me lo recomiendan. Pero un laboratorio tampoco me venía mal. A ver, las misiones. Voy a echar un ojo a las misiones. Jardín genético, pero... A ver, vamos a echar esto. Maravillas el códice estelar. Ay... Estoy por hacer una maravilla, ¿eh? Voy a hacer la maravilla esta. Voy a poner el foco en producción. Vaya mierda la misión esta del Aster Cultural, ¿eh? Vamos a la 20. Aquí, a... no sé, a algún lado. Al siguiente turno. Es que no sé cómo completarla. Uf. Puto gusano. Voy a hacer aquí arriba lo de producción. Y aquí elegir producción. Reliquio de la vieja tierra. Un reactor de torio igual me caía mejor, ¿eh? Que me da energía. Este crece muy bien, muy rápido. Tengo que sacar a los soldados para meter a estos. Ya está. Eso es ya... Dehesa, ¿vale? Que lo construyen... Lo construyen. Maneras de guiar a tu civilización hacia la siguiente era de la humanidad y ganar la partida. Consulta tu historial para ver las victorias. Ah, vale. Expedición. El resto del laberinto está vacío y silencioso. El conocimiento que ha adquirido el equipo gracias a estos dispositivos permite vislumbrar parte de una distante tecnología llamada Sinergética. Pues los científicos conocen ahora las bases de esta. Vale. ¡Hala, chaval! ¡Qué de fuerza tiene esta burrada! ¡Víctorias actualizadas! O sea, estas son las condiciones de victoria. Descubre la señal de los progenitores. Anda, completamos una misión. Contactar. Desde que llegamos a este planeta hemos hallado pruebas de la existencia de una civilización anterior. Apenas sabemos nada sobre ellas, salvo que existió. Y ahí reside el gran misterio. ¿Qué fue de ellos? Queremos que la respuesta se encuentra en algo que ellos llamaron la señal. Aunque las pruebas de esta señal son abundantes, están dispersas, fragmentadas. Tenemos que encontrar una muestra completa si queremos averiguar algo. Por lo que sabemos, existen varias formas de encontrar datos de la señal. Debemos completar al menos dos para descubrir la señal. Crear una expedición con un explorador en las ruinas de los progenitores, la probabilidad de hallar una copia de la señal entre estos vestigios remota, pero existe. Lanzar una unidad orbital en forma de telescopio espacial. Puede tardar varios turnos, pero acabará aislando la señal en su camino hacia el planeta. Investigar la ecuación trascendental. A través de ella podemos reconstruir los fragmentos y recomponer la señal. Osea, establecer contacto con una civilización alienígena civilización, vamos. La tenemos, la señal en su totalidad, guay, hemos pasado la primera parte. Tenemos en nuestro poder un mensaje auténtico de una forma de vida alienígena inteligente. Las repercusiones de este descubrimiento son asombrosas, y si aún siguen ahí fuera. Este podría ser el primer caso para establecer contacto con una civilización alienígena. Tras estudiar la señal más a fondo, no nos cabe duda de que es un mensaje. Algo que dejaron atrás los anteriores habitantes de este planeta. Es una pertencia, una LOA, una civilización caída, o quizá un mapa de superadero actual. No lo sabremos hasta que decidiremos la señal. Vale, construye el decodificador de la señal y podemos tener la misión de trascendencia, emancipación, dominación, tierra prometida. Bueno, pues nada, voy a dejar este capítulo aquí y nos veremos en el próximo de Beyond Earth. Hasta entonces.